¡Aplausos! Y es insinuando lo que tenemos que hacer ahora, la única que nos queda, ¿no? Así es. Sí. Gracias. Yo también los amo y las amo mucho a todas y a todos. Sí. Para finalizar, como dice acá, Marcelo, sí. Sinceramente creo que vamos a tener que hacer un contrato social, un nuevo contrato social. De ciudadanía responsable, en la cual nos pongamos de acuerdo los argentinos, no solamente en las grandes lineamientos políticos, económicos, con metas cuantificables, verificables y posibles de realización, porque una frustración, una nueva frustración, respecto a los argentinos, sería catastrófico para todos nosotros. Así que creo que existe por parte de nosotros y de todas una actitud nueva, una actitud de acuerdo, no de acuerdo solamente, sino de acuerdo también en las reglas de convivencia. Noto también en todos nosotros, y en la calle, se nos ha nombrado, tal vez no en el país, porque yo digo, la vida es otra cosa, pero en los grandes centros urbanos, una suerte de crispación, de nerviosismo, de intolerancia. Tristeza también, tristeza y angustia. Bueno, creo que también los argentinos y las argentinas vamos a tener que aprender a convivir con nosotros mismos, respetándonos y no insultándonos porque pensamos diferente, porque pensamos diferente, venimos de historias diferentes. Esto es clave. Si no, así no va más. Yo tengo la certeza de que estamos a tiempo, estamos a tiempo los argentinos y las argentinas de mirar lo que nos pasó, de mirar lo que nos está pasando y a partir de así poder construir una mirada común que no quiere decir pensar igual, pero sí llegar a acuerdos básicos sobre las cosas que nos permitan volver a pensarnos por un país con futuro para nosotros y para nuestros hijos. Este es mi compromiso y espero que te diga hoy hablar con todos y con todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tanto, por tanto cariño. Gracias, tercero. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!